Uh, 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 uh Amigos del mundo, llegó Navidad Y aún tengo esperanza, que todo cambiará El odio y la guerra, por el amor y la paz La ira por calma, y el hambre por pan ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! Que todos tus sueños, los puedas lograr El tiempo es propicio, para meditar Tendernos la mano, amar y perdonar Estar todos juntos, en torno al hogar Hacer nuevos votos, de fe y amistad ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! Que reina en tu alma, la paz y hermandad Amigos del mundo, llegó Navidad Y aún tengo esperanza, que todo cambiará El odio y la guerra, por el amor y la paz La ira por calma, la ira por calma, y el hambre por pan ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que todos tus sueños, los puedas lograr Amigos del mundo, llegó Navidad Y aún tengo esperanza, que todo cambiará El odio y la guerra, el odio y la guerra